Háblame, dime algo Cuéntame, lo que está pasando Inútil que, tú te estés ahogando En un mar de lágrimas ya para el llanto No me llores, no, no, no me llores, no, no No me llores, ay no me llores No me llores, no, no, no me llores No, no, no me llores, ay no me llores Seguimos adelante un poquito Metiéndole pasito a pasito Cada día en las mañanas Sé más fuerte al despertar Que no me llores más ni un poquito Que no vale la pena, repito Que la vida es una sola Tenemos que aprovechar Para el llanto Que no hay para nada Hay un mañana Que no hay para nada 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 Caminando se va a mirar Todo lo malo se va a quedar No me llores, no, no, no me llores No, no, no me llores Ven conmigo que te quiero enseñar Un mundo nuevo se abre siempre al despertar Cada uno de nosotros es especial Nadie diga que no lo puedes lograr No me llores, no, no, no me llores No, no, no me llores Ay no me llores No me llores, no, no, no me llores No, no, no me llores Ay no me llores Seguimos adelante un poquito Metiéndole pasito a pasito Cada día en las mañanas Sé más fuerte al despertar Que no me llores No me llores No me llores Que no hay para nada Que no vale la pena Repito Que la vida es una sola Tenemos que aprovechar Para el llanto Hay para nada Que no hay para nada Que no hay para nada Hay un mañana Sí Que te espera Que te espera Por ti Caminando Caminando, caminando Se va a olvidar Se va a olvidar Se va a olvidar Toda tu mano Se va a olvidar Se va a olvidar No me llores No, 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 no me llores No, no, no me llores Ay no me llores No me llores No, 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 no me llores No, no, no me llores Ay no me llores Gracias por ver el video